hola chicas y chicos cómo están el día de hoy espero estén bien hoy todos los días bueno miren cocina de ama va a ser unos buñuelitos aquí tenemos los ingredientes bueno aquí tenemos los ingredientes para nuestros muñuelos principalmente la harina porque es la estrella entonces tenemos la espalda para ponerle la harina y la manteca y la sal al gusto y tenemos dos piloncillos y tenemos una cucharada de clavos de olor y canela para hacer la miel entonces vamos a empezar con la vamos a poner vamos a hacer dos tazas no vamos a hacer tanta entonces vamos a poner una cucharada de espalda porque es igual como que si hacemos tortillas nomás vamos a hacer más delgaditas bien delgadito lo más delgadito que podamos entonces ponemos sal al gusto entonces vamos a poner a esta cuarto de manteca un cuartito de manteca como 250 o 300 gramos de manteca entonces pues lo vamos a revolver hacer todo para que se integre se integre la sal se integre la espalda se integre todo entonces miren vamos a poner el agua lo más caliente esta agua está bien caliente ya tenía hirviendo ahí la vamos a hacer así pero entonces primero nos vamos a ayudar con la cuchara miren porque si no nos ayudaríamos con la cuchara pues claro nos quemamos entonces para que quede bien amasada el agua tiene que estar bien caliente y aquí va a tener hirviendo entonces pues ahí está lo más calientita que la aguante así es como le van a quedar bien las tortillas está caliente pero como estoy impuesta acabo de amasar la masa voy a poner el piloncillo voy a poner el clavo y voy a poner la canela para hacer la miel entonces ahorita les enseñamos el resultado ya amasé la masa quedó muy bonita la masa miren al final de cuentas como le eché agua de más echamos media taza más de harina sobra nos va a salir muchos dueños pero miren que cuenta que gusta amasar entonces luego hacemos las bolitas chiquitas así porque vamos a tratar de hacer las tortillas bien delgaditas ok lo más delgaditas que pueden hacer las tortillas y si les quedó la masa floja a mí me gusta la verdad ponerle harina cuando yo hago las tortillas bueno ahorita les enseño cuando ya empiece a hacerlas eh entonces con la tortilla del muñuelo nomás se echa y se voltea inmediatamente así y se saca bien así delgadita terminamos de hacer todas las tortillas así como les dije una se echa se voltea rapidito y se saca porque como vamos a dorar en aceite yo uso aceite de oliva entonces las voy a dorar pues la pueden dorar con manteca con lo que gusten entonces ya que estén doraditas todas las tortillas las vamos a enmielar entonces ahorita les voy a enseñar el resultado ya ya doramos doré todas las puñuelos entonces ya tolé la miel entonces ya tolé la miel la miel entonces la vamos a poner en el sartén aunque esperas que se caliente un poquito aquí y luego le ponemos poquito así le pone poquito así poquito más que hierva entonces lo vamos a dejar que hierva que hierva eso que hierva eso para que espese entonces ya que hierva y que espese ponemos un muñuelo aquí miren ahí está hirviendo y le echa bien poquita eh se echa bien poquita casi nada entonces se le da al buñuelo se le dan vueltas y vueltas así hasta que queda bien el mielado así miren vueltas y luego te volteas tiene que quedar bien el mielado eh tiene que quedar bien el mielado eh entonces yeah entonces yo ahorita que los enmiela todo se los enseño bueno miren se fijan como quedó de enmielado así Así deben de quedar, entonces los vamos a hacer todos Pero miren, la miel tiene que hervir Se le pone poquitita, nomás para que hierva Si no hierva la miel Si no hierva la miel así No se van a hacer duro Estos son nuestros buñuelos Ok, cuando acabe todo esto en montón Se los enseño Bueno, terminamos nuestros buñuelos Miren que bonitos quedaron Hermosísimos Bien doraditos, bien enmieladitos Entonces, miren Los ponemos en este papel Este tipo de papel, lo pongo aquí Porque miren así Usted levanta el buñuelo y lo levanta entero De otra manera Si lo pone uno tras otro arriba así Se le van a pegar cuando se enfríe Bueno, entonces lo voy a probar Mmm, mmm, mmm Riquísimo, está bien rico nuestro buñuelo Entonces, les doy las gracias de antemano Por todos los seguidores y seguidoras que tenemos Porque Cocina de Amá Llegó a más de 5,000 seguidores y seguidoras Y los que no nos están siguiendo todavía Los invitamos a que se suscriban y nos sigan en todas las plataformas Entonces, cuídense y Dios me los bendiga Y hasta la próxima si Dios quiere Bye 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 bye